Buen día mis señores del canal de YouTube, Dios me los bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información de interés que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. Queremos agradecer a todas aquellas personas que se suscriben constantemente a nuestro canal, mencionar los países, no quisiera hacer porque a veces dejamos uno por fuera, reiteramos ese agradecimiento, son muchas las personas de países centroamericanos que nos escriben como Colombia, Perú, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y la pregunta es repetitiva, razón por la cual he querido hacer un video relacionado a lo siguiente. A nosotros nos escriben de la siguiente forma, ¿qué debo hacer para sacar un permiso laboral en Panamá? Bueno, eso como le comentaba recientemente a un amigo del país de Colombia, que eso no es tan sencillo. Lo primero que debe hacer el extranjero que ve este video, digitar en la computadora www.migracion.gob.pa slash permiso rayita en el medio y rayita en el medio requisitos rayita en el medio para rayita en el medio, o simplemente entrar a www.migracion.gob.pa. ¿Por qué lo remito a la página del Servicio Nacional de Migración? Porque lo primero que tiene que hacer el extranjero es verificar si dentro de las categorías que existen puede aplicar ya sea una categoría no residente de los cuales están la siguiente. Una visa de turista, un país de Venezuela, un país de República Dominicana, un país de Cuba puede solicitar una visa de turista. En cada pestaña de los permisos que otorgan el Servicio Nacional de Migración, usted le da doble clic y allí le dice qué es lo que usted necesita para optar por esta visa. Otra visa, puedo mencionar la número 6, solicitud de visa de trabajadores domésticos. Son muchas muchas las muchachas de Colombia, de Nicaragua que vienen a Panamá. El acceso de los colombianos y de los nicaragüenses no está prohibido. A esas personas que vienen con la mentalidad de entrar al territorio panameño para ejercer una función de doméstica, la persona que la contrata puede sacarle este tipo de visa que es de trabajadores domésticos. Hay otro tipo de visas, vamos a hablar de residente permanente, la visa de macroempresa. Aquellas personas que tienen intención de poner una sucursal en Panamá pueden optar por esta visa. También hay otra visa que dice el Servicio Nacional de Migración, solvencia económica por apertura a plazo fijo, solvencia económica por inversión en bienes inmuebles, solvencia económica mixta, depósito a plazo fijo y bienes inmuebles. También usted puede optar por la visa de jubilado pensionado, inversionista forestal, extranjero del programa Fullbright de intercambio educativo y cultural. Usted también puede, que es lo que hemos visto mucho en Panamá, del país hermano que queremos mucho, el país de Venezuela, donde hay gente hermosa que se han diseminado por el mundo a raíz de la situación que comprendemos nosotros. Reagrupación familiar en calidad de casado con nacional. Si usted es un venezolano, un colombiano, alguna nacionalidad extranjera y se casa con un nacional, usted puede optar por esta visa que es reagrupación, razones demográficas. ¿Cuál es la ventaja de esta visa? Que si usted se casa con un nacional, ojo, que se casa por amor, si usted le paga a una persona para que le ayude a sacar un estatus estable en Panamá y se descubre que usted se casó con el nacional por negocio, usted entonces estaría incurriendo en un problema. Y si las autoridades se dan cuenta de que fue así, entonces usted es deportado. Pero si la persona se casa con un nacional, le da un carnet por dos años y después le da un carnet de residente permanente de casado con nacional. Usted también puede optar reagrupación familiar de dependiente de residente permanente. Supongamos que una madre que está en Venezuela, tiene una hija en Panamá que sacó un trámite migratorio y le otorgó una visa de residente permanente. Esa persona puede optar bajo el paraguas de reagrupación familiar dependiente de residente permanente. Ojo, tiene que ser residente permanente. Hay muchas personas que llegaron a Panamá, están estudiando y tienen una visa estudiantil, tienen un estatus, visa Marrakech, visa 10%, no. El trámite de la persona tiene que decir residente permanente. Otro importante también, muchos extranjeros han llegado a Panamá a ser un país más grande y próspero y tienen hijos con panameños. Algunas veces la persona no es que se han casado, pero el solo hecho de tener un hijo panameño, hijo o hija, y ha transcurrido 5 años del nacimiento de este menor, ojo, es producto de un panameño con un extranjero o de dos extranjeros que están en Panamá. Bueno, ellos pueden optar por un permiso de extranjero con hijos panameños, pero el requisito primordial es que este menor haya cumplido 5 años cuando usted inicia el proceso. Hay otros tratados de leyes especiales, el que más busca personas de Europa, de Nueva Zelanda, de Islandia, de Francia, Estados Unidos, extranjeros nacionales de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá. Vuelo y repito, los exhorto a que entren a la página www.migracion.gov.pa y que antes de consultarnos, verifiquen si usted aplica algún tipo de permiso que aparece en la página del Servicio Nacional de Migración. De igual forma, muchas personas nos escriben en el canal de YouTube, pero bueno, el canal de YouTube lo manejo directamente yo. Nosotros tenemos un Instagram que es el que aparece en la parte de abajo Guerrero Group, allí un personal calificado, profesionales del derecho, le podrán responder cualquier consulta relacionado a temas migratorios. Y si usted es un extranjero que está ya en la ciudad de Panamá y tiene que renovar regularización migratoria, tiene que renovar crisol de raza, para que entienda un poco el extranjero que nos ven en otros países, crisol de raza fue un programa que creó el gobierno nacional que se cerró y posteriormente salió el último que se llamaba regularización migratoria. Todo extranjero en la ciudad de Panamá que tiene algún problema, que necesita una asesoría en trámites, puede contar con nosotros. Como último punto es, quiero dar un consejo a todos los extranjeros que nos ven en este canal de responsabilidad social. Nosotros atendemos muchos extranjeros que nos dicen, el abogado me estafó, el abogado me robó, el abogado tomó mi dinero. Primero, mi recomendación es que a veces lo barato sale caro. Consulten con profesionales de excelente trayectoria. Nunca se reúna con un abogado en un restaurante, en una discoteca, en un parque. También siempre asesórese con un abogado que le dé un recibo. En el día de mañana el abogado se desapareció. Usted puede interponer todos los procesos legales en contra de esta persona. Es mi recomendación como abogado. Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén actualizados. Dios me los bendiga.